de orgullo y de regocijo, el poderlos apoyar, el poderlos secundar, toda vez que impulsan todo lo que es un proyecto de identidad, un proyecto de poder reencontrar, buscar nuestras raíces, no sólo a través de la promoción cultural, porque tenemos que distinguir entre lo que es la promoción cultural y lo que es la preservación de un patrimonio. Un patrimonio puede ser dos vertientes, en dos marcos, el patrimonio tangible y el patrimonio intangible. Todo lo que podemos ver y tocar, como es el caso de las 600 piezas a las que hizo referencia la compañera senadora por Michoacán, Iris Vianey, es el caso de que ese patrimonio de 600 piezas arqueológicas para el Museo de Apatzingar se tienen que preservar en un estado adecuado, donde tiene que haber un protocolo, vuelvo a lo mismo, para la conservación y para la exposición de ese patrimonio tangible con motivos o para la educación y el disfrute de la gente. Quiero también aprovechar el de poder decirle al compañero que nos antecedió también en el uso de la palabra, en cuanto a que dice que en el gobierno se despilfarra con motivos culturales. Yo creo que está muy claro el Plan Nacional de Desarrollo en el segundo informe de gobierno del señor presidente, página 153, muy claro en lo que se ha invertido en cuestión de cultura, en cuestión de educación y en cuestión de formación para fomentar y para preservar lo que es el patrimonio y sobre todo para ser más estructural, más fuerte, nuestra identidad nacional. No calificaría yo como frivolidades los temas culturales, creo que hay un presupuesto de egresos de la Federación que es la herramienta financiera más importante del país y que tiene perfectamente delimitado hacia dónde va ese presupuesto y que tiene que ver no sólo con la promoción sino con la preservación y conservación de un patrimonio. Recordemos que la cultura es la expresión de hábitos y costumbres, no sólo es el de hacer eventos sino es el de preservar hábitos, costumbres, nuestro patrimonio tangible e intangible.